Combates calle a calle en Lysychans, una de las poblaciones en disputa en el este de Ucrania. La otra es Severodonetsk, donde el presidente Zelensky confirma que se siguen produciendo fieros enfrentamientos. Entre 300 y 400 combatientes y 800 civiles están refugiados en la zona industrial, según Kiev. En las últimas horas, Rusia ha atacado la planta química de Azot, provocando un gran incendio. El presidente ucraniano reitera que Occidente tiene que suministrar con rapidez más armas pesadas y municiones, que en algunos puntos del frente se están agotando. El portavoz ruso de defensa ha informado de la destrucción de unos almacenes de armamento occidental en Chorkiv, al oeste del país. Han lanzado misiles desde el Mar Negro, que según fuentes ucranianas han causado 22 heridos. En los actos del Día de Rusia, con entrega de premios en el Kremlin, el presidente Putin ha subrayado la importancia de que el pueblo ruso se mantenga unido. En alguna de las localidades ucranianas conquistadas, como Gersón y Melitopol, la administración rusa está expidiendo pasaportes a quienes lo solicitan.